Quizás fue el golpeteo por siglos sobre el suelo El gotear de las vidas caídas de los desamparados Por los maltratados, los ignorados o tantos oprimidos Lo cierto es que la tierra de pronto dio un ruido Que estremeció guerreros que se hallaban dormidos No a todos, solo a aquellos que fueron elegidos Vi pasar a uno de ellos de los más aguerridos Su nombre era Chapí y Jandal su apellido Amados los que saben amar cada día Con una mano puesta sobre el corazón Amados los que luchan por toda la vida Porque en definitiva todo es por amor Esta victoria va por ti, Chapí Será lucha sin tregua y sin parada Hasta tener hermosa y desplegada Triunfante una bandera para ti Esta victoria va por ti, Chapí Y un día habrá una flor llamada camarada Que irá en manos del pueblo a tu morada En un gran homenaje para ti Librando mil combates se cruzan mil caminos Esta historia se va entre flores y espantos No sé si por el llanto o el dolor de tantos Que en su entraña ha sentido Lo cierto es que la tierra de pronto dio un ruido Que atravesó la historia trayendo del olvido La antigua llamada de guerreros prendidos Y pasar uno al alba con el pecho encendido Lo llamaron Chapí La huella del camino Amados los que saben amar cada día Con una mano puesta sobre el corazón Amados los que luchan por toda la vida Oh, sí, Chapí Y en definitiva todo es por amor Amados los que saben amar cada día Con una mano puesta sobre el corazón Amados los que luchan por toda la vida Oh, sí, Chapí Porque en definitiva todo es por amor La lucha continúa y todo es por amor Por ti, Chapí La lucha continúa y todo es por amor La lucha continúa 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 La lucha continúa